Muy bien, aquí tiene, perdón, aquí tiene su hamburguesa con su guarnición, su chicha frozen, y el helado te lo traigo después porque si no se derripe, ¿sí sabes, no? Y aquí tiene usted, señorita, su café con bastante vainilla. Que lo disfrute. ¿Todo bien, amorcito lindo? Señorita, le dije con mucha vainilla y apenas se le siente. Ah, apenas se le siente. ¿Quieres más vainilla? Muy bien, no te preocupes, yo te traigo más vainilla. ¿Y usted? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Qué bueno, me alegro. Permiso. Aquí tiene, con bastante vainilla, le puse triple vainilla. Que lo disfrutes. Señorita, mientras esperaba que le trajera el café a mi enamorada, se me enfrió la hamburguesa. ¿Podría calentármela, por favor? Ah, ¿quieres que te caliente la hamburguesa? Sí, por favor. Muy bien, así será. ¿Y ahora qué pasa? De sabor está bien, pero insisto que le falta vainilla, ya no lo quiere. Ah, ya no lo quiere. Qué pena, ya no lo quiere. Bueno, pues, ahora te lo tomas, mamita. Te lo tomas, te lo tomas. Y tú traga la hamburguesa, tragala. Te lo tomas. Pasa rápido, pasa rápido. Y tú, traga rápido. Las papas, las papas fritas. Las papas, las papas. Te le puto, te le puto. Traga, toma, toma, toma. Rápido. No me hagas perder el tiempo. Y tú, traga la hamburguesa. Y la papa frita también. Traga. Termina. Todo, ¿ah? Termina todo. Porque si no, la recojo y lo doy. ¿Qué te pasa? No te atores, toma. Ay, gracias, Cintia. ¿10 soles? Sí, Fer. Es lo que corresponde a un día de trabajo. Pero eso no puede ser. Nada más que 10 soles y las propinas. Sí, Fer, nadie te dejó propinas. Pero eso está mal. ¿Cómo nadie me va a dejar propinas, Cintia? Se deja el 10% del consumo. Fer, ¿y qué cosas quieres si les gritas y les embutas la comida? Agradece que no te demandes. Ay, pero es que me da cólera, pues. Todos los clientes son unos engreídos. Me hacen perder el tiempo. Que más vainilla, que calientan el plato, que se me enfrió la hamburguesa. Ay, Fer, yo sé, yo sé. Así es el trabajo de las meseras. Pero con sonrisa. Pero es que no puedo creer que solo gané 10 soles. Ay, bienvenida a la realidad. Bueno, no es contigo, Cintia. Gracias igual por la oportunidad. ¿Tú crees que me vuelvan a llamar? Imposible. A mí también me despidieron por recomendarte. Listo. Ya le dejé su chompita para que se abrigue bien y duerma bonito. Oye, oye, oye. Ey, ey, ya cánsate, ¿no? Pucha, qué cargoso que eres. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. A mí no me vengan con mucho floro, mucha vaina. ¿Ustedes quiénes son? ¿A quién ganaron? ¿A la justa han empatado? Ya me cansaste, papá. ¿Qué pasa? Te voy a dar tu chiquita solo para que sepas de quién es este barrio. Oye, mira... ¿Mira qué? Mira, este, chino viejo, a mí no me vas a venir a atarantar, ¿ya? ¿Así? Yo, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué? Oye, ¿por acá hay cohetes? ¿Cohetes? ¿Cuál cohetes? Ya, ya, ya. A ver, a ver. Yo, yo. Uy. No puedo, madre. No puedo. Quiero saber cómo está mi bebé. Siéntate, Isabela. No puedo, madre. Siéntate. Ya te dije, es cuestión de esperar. Que en cualquier momento Joel González hace una bestialidad y Fernanda va a regresar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque es Joel González. Solo sabe hacer bestialidades. ¿De verdad te encontraste todo esto? ¿Ah? Sí, sí, de verdad. Parece que están promocionando una nueva bodega por acá cerca. Qué raro. Ah, bueno, ya. ¿Y? ¿Cómo te fue en tu chamba? Ay, pésimo, Joel. Pésimo. Solo pude conseguir esto. ¿Diez soles? Sí, Joel. Diez soles. ¡Bien! ¿Ah? Es justo lo que yo hice con la moto también, mira. Espérame. Diez, lo que hace bien. Joel. Joel. Esto no está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Todo, Joel. Fernandita. Joel, cuando salimos de mi casa... Eso estuvo bien. Sí, estuvo bien. La Noni y tu mamá la Paloseco ya no nos pueden molestar aquí. Todos los días con sus indirectas, con sus insultos, con sus miradas. Tenías razón, Fernanda. Teníamos que salir a tu casa. Sí, sigo pensando que estimos bien, pero... Claro, claro. Pero una vez que estamos acá, extrañas todo lo que has dejado atrás. Fernanda. Solo es cuestión de acostumbrarse. No pensé que sería tan difícil, Joel. Bueno, Fernanda de las Casas. No sé si te has dado cuenta, pero... Hay mucha gente que la está pasando peor que nosotros en este momento. Sí, Joel, sí lo sé. Y no quiero ser egoísta. No, no, no. No eres egoísta. Solo suenas como una pituca engreída que después de dos días ya se está dando por vencida. Yo no soy una pituca engreída. Sí lo eres. No, no lo soy. Si fuera una pituca engreída, nunca me hubiera fijado en ti. ¿Ah? Tú estabas en tu terraza y yo me azotea. ¡Eh, flaca! ¡Guayurname! ¿Ah? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? Claro, que tenía 10 kilos menos. Pero, claro, ríete. Ay, se te veía tan patético. Sí, y a ti se te veía tan... tan requecheche. Yo dije, aquí me quedo. Y poco a poco, con mi simpatía y mi carisma, te fui conquistando. Eres un tonto. Y te conquisté. Y logré domar a la pituca engreída hasta el día de hoy. Ya te dije que no soy pituca. Bueno, Fernandita de las Casas, así es la vida fuera de las lomas. ¿Tú sabes cuántas personas quisieran esos 20 mangos al finalizar el día? Mira, esto es lo único para lo que nos alcanza. Lo importante es que tú y yo estemos juntos, ¿no? ¿Verdad? Sí, mi amor. Perdóname. No, no, perdóname tú por no darte lo que te mereces. Pero algo que no puedes negar es que te has dado el placer de probar las galletas con matú en la té. Sí, eso estuvo bien. Bueno, tómalo como si fuera alguna segunda de luna de miel, ¿no? Además estuvo momentáneo, ¿no? Y ahora también tenemos un... un hada madrina que nos trae cosas. Un duende narizón, diría yo. ¿Ah? No tenemos un hada madrina, tenemos un duende narizón. ¿Lo has visto? Joel, ponte a pensar. ¿Quién es la única persona que ha venido a visitarnos? ¡Suscríbete al canal!